Hola, ¿qué tal? Y hace tiempo que no nos vemos, ¿eh? Hace más de dos semanas que no subo un vídeo, pero tengo mis motivos. El primero es que el otro día tuve una actuación como DJ, ya sabéis que soy DJ y productor de música electrónica. Aunque si mi nivel como DJ está por aquí, por decir algo, el productor está bastante más abajo, pero ahí estamos, ¿no? Mejorando poco a poco. Ya sabéis que en la descripción siempre os dejo el link a mi canal de música electrónica, donde subo mis producciones, canciones sin copyright, para que podáis usar en vídeos o en lo que queráis. Y alguna mezcla, que por cierto, pronto subiré más. Por ahora está el canal un poquito estancado. Y después de hacer este pequeño auto-spam y daros el primer motivo por el cual llevo más de dos semanas sin subir un vídeo, os voy a dar el segundo. Y es que no me daba llegado el material que quería para hacer vídeos y subirlos a mi canal en este momento. Sí que es cierto que tengo material en casa con el cual puedo hacer vídeos, pero no era lo que quería subir ahora. Así que me esperé. Más cosas que tengo que deciros antes de empezar con el tema de este vídeo es que no subí ningún vídeo hablando sobre las nuevas tarjetas gráficas RTX de NVIDIA, ni tampoco hablando en concreto sobre la tecnología Ray Tracing. Y es que ya hay un montón de canales que lo hicieron y creo que a día de hoy no aporta nada que yo lo haga, ya que hay muy buena información por ahí. Entonces, en el momento en el que yo voy a hablar de estas tarjetas gráficas es cuando suba las reviews de la RTX 2070, RTX 2080 y RTX 2080 Ti. Ahí ya veréis su rendimiento, comparativas con la serie anterior, cómo funcionan en resolución 1080p, 1440, 4K, pruebas de todo. Ya sabéis lo que siempre suelo hacer en este canal, que es probar cosas ahí a fondo. Y una última cosa que quiero decir antes de empezar con la review es que, no sé si lo sabéis, pero han anunciado un nuevo Doom y a mí me encantó el último. Bueno, la saga en general es muy buena, pero con el último es que me dio la sensación de jugar a los juegos, a los shooters old school y a mí me flipó. Y quiero que vosotros, si no lo habéis jugado, pues tengáis la oportunidad de hacerlo. Por lo que compré dos claves para Steam del Doom de 2015 para que os familiaricéis con el juego y si os mola os compréis el nuevo. Ya sortearé yo alguna clave también del nuevo, quizás, puede ser, puede ser. Para participar es muy fácil, el sorteo es internacional, evidentemente son dos claves de Steam para PC. Abajo en la descripción tenéis todo lo necesario para saber cómo participar en este pequeño sorteo. Es un regalo pequeño, pero no os quejéis del sorteo, aunque no sea gran cosa, que es gratis. A caballo regalado no se le ve los dientes, que es gratis participar y poder ganarlo. Ahora sí que sí, vamos a empezar ya por fin con el tema del vídeo. Los portátiles gaming son cada día más populares. Ya os tengo dicho en otros vídeos que cada vez el rendimiento es más cercano a un PC de sobremesa cuando éste tiene un hardware similar o equivalente. Aunque evidentemente no son lo mismo. Siempre que subo un vídeo sobre un portátil hay comentarios diciendo No te compres el portátil con el dinero que te cuesta, puedes comprarte un PC de sobremesa más potente, con más capacidad de ampliación y demás ventajas. Y sí, es cierto, pero precisamente la gente que está buscando un portátil es porque necesita eso, portabilidad, para llevarlo de un lugar a otro. Así que, pues, no los odiéis tanto. Yo diría que los portátiles más vendidos que se compra a la gente para jugar a videojuegos, editar vídeos y alguna cosa ya más, tienen un precio que ronda entre los 800 y 1200 euros. Bueno, al menos aquí en España, estoy hablando de España, en otros países no sé. Aunque sí, es cierto que cada vez se venden más portátiles de gama alta, pero por desgracia, pues, el precio de estos es bastante superior. Pero he de decir que a día de hoy no hace falta comprarse un portátil gaming de gama alta para poder jugar a cualquier tipo de juego a una buena calidad gráfica, editar vídeos o incluso hacer directos jugando a videojuegos. Esto último, pues, se ha facilitado mucho con la salida de los nuevos procesadores de Intel de octava generación, ya que los i7 pasan de tener cuatro núcleos a ahora tener seis núcleos, seis núcleos y doce hilos. E incluso han salido portátiles con procesadores i9, que ya veremos más adelante en el canal. El modelo que voy a analizar hoy de portátil es el MSI GF63 8RD. Y diría que es de gama media, a pesar de que lleva un procesador de gama alta, es el i7 8750H, que es de seis núcleos y doce hilos, con unas frecuencias base de 2,2 GHz y unas frecuencias turbo máximas de 4,1 GHz. Viene con 16 GB de RAM DDR4 a 2400 MHz, aunque se puede poner de 2666 MHz, y también se puede ampliar hasta un máximo de 32 GB. Y su tarjeta gráfica es la GTX 1050 Ti Max-Q de 4 GB de memoria GDDR5. Que sea de gama media no quiere decir que no funcione muy bien en todo tipo de tareas, porque ya os adelanto que va muy bien, pero el conjunto de sus características pues hacen que se denomine de gama media, aunque el procesador es de gama alta. Pero la gráfica, por ejemplo, ya no. Antes de mostraros las pruebas de rendimiento que le hice, vamos a repasar su aspecto físico, materiales y algunas características que todavía no mencioné. Su diseño es bastante minimalista y eso es algo que me gusta. Lo único que quizás haga que no sea tan minimal es el color de la retroiluminación del teclado, que es en rojo. Al igual que el logo del dragón de MSI. Esa combinación de colores rojo y negro es muy característica de la marca, de MSI, y eso es lo que le da un poquito el toque gaming. Pero de todas formas, no es exagerado ni mucho menos. Y como digo, insisto, es algo que yo personalmente agradezco. En cuanto a materiales, su chasis es de aluminio. Es bastante ligero, se podría decir, ya que tan solo pesa 1,86 kg. Y su fuente de alimentación externa es bastante pequeña también. Su grosor máximo es de 2,2 centímetros, no está nada mal, es bastante fino. Y los marcos laterales de su pantalla son bastante finos también, aunque no sucede lo mismo con los marcos superior e inferior. Y hablando de su pantalla, es de 15,6 pulgadas, panel IPS y 60 Hz como tasa de refresco. Tiene una buena reproducción de los colores y sus características son muy acordes a la potencia del equipo. Su teclado es de membrana, no cuenta con teclado numérico y responde bien. No es nada especial, lo mismo se podría decir de su touchpad. Su webcam es de resolución 720 a 30 fps, no pude probarla porque no funciona en este portátil que me enviaron para hacer la review. Pero es la típica que ponen en portátiles de esta marca. Estaréis contentos con la calidad que ofrece, a menos que seáis usuarios muy exigentes. Vamos con las conexiones. Por el lateral derecho nos encontramos un RJ45, una conexión USB 3.1 tipo C Thunderbolt 3, dos USB 3.1 y un jack de 3,5 milímetros para un micrófono y otro para unos auriculares. Y en el lateral izquierdo tan solo cuenta con una conexión USB 3.1 y la conexión de alimentación. Y por la parte trasera tiene una conexión HDMI 2.0. Como habéis visto no cuenta con un lector de tarjetas SD. Muy mal, muy mal, ponedme lector de tarjetas SD que lo uso mucho. Vamos allá con las pruebas de rendimiento que le hice y vamos a empezar con las que seguramente más os interesa, que son las pruebas a juegos. Ya os dije que a pesar de que su procesador es de gama alta, pues el portátil en general es de gama media. Ya que por ejemplo su tarjeta gráfica es de gama media baja. Sí, la GTX 1050 Ti se encuentra en la gama media baja, pero eso no quiere decir que no funcione bien. Hay gente que se indigna mucho con estas cosas porque tengo dicho que la GTX 1060 es de gama media. Y es cierto, la serie 60 es la gama media de NVIDIA de toda la vida y la 50 es gama baja. Y 50 Ti es gama media baja, digamos. Pero eso no quiere decir que no funcione bien. Con una GTX 1060 en un PC de sobremesa, por ejemplo, podemos jugar a todos los juegos en resolución 1080p con todo al máximo a 60 FPS. En algunos hay que bajar algún detalle gráfico, el anti-leasing en muchos y tal, pero funcionan de maravilla. Pero sigue siendo gama media, que no pasa nada, no os indignéis con esas cosas. Ya os adelanto que en este portátil, con la GTX 1050 Ti que lleva, no podéis jugar a todos los juegos con todo puesto al máximo en resolución 1080p a 60 FPS. Desolvidaros, pero eso no quiere decir que no podáis jugar a todos los juegos que hay en el mercado con una buena calidad gráfica y a una buena tasa de frames. Os voy a mostrar cómo funcionan cuatro juegos. El Counter-Strike Global Offensive, el Fortnite, el Far Cry 5 y el GTA V. Así que, ¡vamos a ello! Empezamos con el Counter-Strike Global Offensive. Con todo puesto al máximo en resolución 1920x1080, funciona siempre a más de 100 FPS. El rendimiento en este juego es muy bueno, como ya era de esperar. En cuanto a las temperaturas del equipo, son altas, está muy claro, pero también he de decir que la temperatura ambiente era de unos 38 grados. Creo que es el día más caluroso en el cual probé un PC y lo grabé para un vídeo. La tarjeta gráfica jugando a videojuegos me llegó a un pico máximo de 90 grados y el procesador me llegó a alcanzar los 87 grados. Son temperaturas altas, pero soportables para el equipo. El problema que le veo más bien es el que arrastran muchos portátiles gaming que sean bastante finos como este. Y es que la zona del teclado se calienta muchísimo y si estamos jugando más de una hora, pues eso casi quema y va a ser muy incómodo jugar. Yo le conectaría un teclado aparte mejor. Ya digo que esto le pasa a todos los portátiles gaming finos. ¿Para qué no pase esto? Os compráis un portátil gaming de estos gruesos, que a mí personalmente no me gustan mucho porque de portátil tienen bastante menos que este. Os compráis un portátil de esos que tienen el teclado por debajo del touchpad. Que los hay, pero son de gama alta también, así que estamos un poco jodidos. Si nos queremos comprar un portátil de gama media que sea fino y no se caliente mucho esa zona, pues iros olvidando porque es muy difícil. Seguimos con Fortnite en resolución 1920x1080 y en este caso los gráficos no están puestos al máximo, porque de esa forma baja de los 60 FPS. Y al ser un shooter online, me parece muy importante jugar siempre con una estabilidad de 60 FPS si es posible o incluso más. Y en este caso desactivé el anti-aliasing y puse la calidad de las sombras en medio. De esta forma funciona siempre a más de 60 FPS, superando incluso los 80 con bastante frecuencia. Aunque este solo es un ejemplo de configuración gráfica para que funcione a más de 60 FPS, hay muchos más. Seguimos con Far Cry 5, en este caso quise comprobar todo lo que daba de sí este portátil, ya que este es un juego AAA muy exigente. Por lo tanto lo probé con todo al máximo, incluso el anti-aliasing, para ver si podía correrlo siempre a más de 30 FPS, que es el mínimo para que un juego vaya fluido. Y sí, lo hace sin problema, superando los 40 FPS con mucha frecuencia. Todo esto en resolución 1920x1080p, así probé todos los juegos que os voy a mostrar. Y por último, GTA V. Está todo puesto al máximo menos el anti-aliasing, que está en FXAA, y funciona a unos 40 FPS de media cuando estamos en la ciudad. Pero sí que es cierto que las zonas de alta vegetación llegan a bajar hasta unos 27 FPS. Así que yo le bajaría como mínimo la calidad de las hierbas para así conseguir una mayor cantidad de frames y estabilidad. Por supuesto, bajando más apartados gráficos podemos conseguir jugar a más de 60 FPS sin problema. Como veis, el rendimiento en juegos es muy bueno, y también funciona muy bien editando vídeos e incluso haciendo directos jugando a videojuegos como Counter Strike, Global Offensive o Fortnite, por ejemplo. Ahora os voy a mostrar más test que le hice. Aquí veis una prueba de renderizado en Vegas 15. Es un proyecto de un vídeo de 5 minutos con varios cortes y transiciones, textos y un audio. En resolución 1920x1080p y en formato WMV. Esta es la plantilla que usé y este es el resultado. Estos son los resultados de los test en Cinebench. Y el resultado de los test de velocidad de lectura y escritura que le hice a su SSD y a su HDD. En cuanto a la duración de la batería, muy bien. Puede llegar a durar hasta 7 horas. Eso sí, en tareas muy poco exigentes como por ejemplo navegar por internet o trabajar en un Excel. Jugando a videojuegos la batería se acabaría muchísimo más rápido. Ni lo probé, ya que para que un portátil muestre todo su desempeño pues tiene que estar conectado a la corriente. Así que no tiene mucho sentido jugar a videojuegos con él desconectado. Hombre, si vais a jugar al Buscaminas, al Pinball o algún juego muy poco exigente, sí, podéis tenerlo desconectado. Pero si no, siempre hay que tenerlo conectado. Y eso es todo. La verdad es que me ha gustado mucho. El principal inconveniente que le veo es el tema de que se caliente tanto la zona del teclado. Se hace muy incómodo jugar a videojuegos durante mucho tiempo. Y ya os digo que yo le conectaría un teclado aparte. Pero es que este problema lo arrastran todos los portátiles game infinitos. Es un inconveniente que tienen. A menos, como dije, que sea de estos portátiles que tengan el teclado por debajo del touchpad. En eso es la cosa, mejora mucho. Antes de irme quiero deciros que os unáis a mi servidor de Discord. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Al igual que tenéis todos los enlaces de todas mis redes sociales. Seguidme en el caso de que queráis apoyarme. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!